Nosotros hemos estado viendo el Evangelio de Lucas en este servicio de las 11 de la mañana y ahora nos toca ver el capítulo 7, los versos 1 al 17, tal vez los sin focus, ok. Así que si usted tiene su Biblia, por favor, vámonos al capítulo 7 y solamente como antesales. El capítulo 7 es bastante interesante, tiene algunas cosas diferentes del resto de capítulos, digamos, porque está todo junto con un tema de sanidades, vamos a encontrar sanidades, vamos a encontrar que alguien vuelve a la vida, vamos a encontrar dudas de un hombre tremendo en la fe como era Juan el Bautista, pero también vamos a ver cómo Dios despeja esas dudas. También vamos a ver en este capítulo 7 cuando el pecado, a veces, o el exceso de pecado ha sido perdonado, pero hoy vamos a ver simplemente las dos primeras secciones que hablan de una sanidad y de una vuelta a la vida y el título de esta mañana es Jesús, el gozo para los afligidos, porque las situaciones que vamos a encontrar aquí, de los personajes que van a intervenir, son una aflicción bastante grande realmente. Y vamos a ver el versículo 1 y 2 y dice, Después de qué palabras, recuerde que es lo que vimos antes, ¿no? Nosotros habíamos visto en el capítulo anterior de que Jesús estaba enseñando y enseñando específicamente a sus discípulos. Algunos quieren poner igual el sermón de Lucas capítulo 6 con Mateo capítulo 5 como el sermón del monte, pero no es lo mismo, ya la Biblia dice que no lo es. En el Mateo es Jesús en un monte, en Lucas es Jesús en un llano, en Mateo es Jesús hablando a las multitudes, en Lucas esta parte es Jesús hablando a los discípulos. Hay una diferencia, ¿ok? Entonces a las multitudes les decían muchas cosas, por supuesto, pero a los discípulos les especificaba algunas otras. Después que terminó de enseñar es lo que está diciendo, entonces allí acontece esto. Pero es interesante que lo primero que menciona la Biblia es que el pueblo le oía y esto es importante para nosotros. Porque aunque en Mateo era la multitud y en Lucas eran los discípulos, entendemos que como discípulo de Cristo, no sólo como cristiano de nombre, sino que como discípulo de Cristo, el pueblo necesita escuchar su voz. ¿Y eso por qué es importante? Porque a veces no escuchamos la voz de Dios, ¿no? A veces escuchamos nuestra voz o escuchamos la voz de alguien que nos quiere mal aconsejar tal vez o lo quiere hacer bien, pero no tiene la Biblia para aconsejarlo bien. Un ejemplo de eso es Abraham. Nosotros recordemos un momento, Abraham en el libro de Génesis, se acuerda que Sara no podía tener hijos, en ese momento aún era Saraí y decía, bueno, Dios ha prometido un hijo a Abraham. Entonces le dice, Abraham, mira, puedes tener el hijo entonces con Agar. Y Abraham como líder de casa, como el jefe de su casa, como el líder espiritual de su casa, ¿qué hizo? Él le hizo caso a su esposa. ¿Hacerle caso a la esposa está mal? No, no está mal, pero está mal cuando esto contradice lo que es un mandamiento de Dios. Si Dios no aprobaba esas prácticas y en ese momento Abraham, a pesar que era un hombre de fe y escuchaba la voz de Dios, esta vez no escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de su esposa. Más adelante, por supuesto, Dios va a usar a Sara para hablarle a Abraham y eso es bueno también. Pero el ejemplo es por a quién vamos a escuchar nosotros. Y el pueblo en general, en esta parte que se refiere a los discípulos que estaban con él, no solo los doce, sino los discípulos más cercanos también a él, aparte de los doce, todos estaban atentos a sus palabras. Y luego, ¿dónde entró? En Capernaum. Y vimos ya antes, solo rápidamente, parece que Jesús se estableció un tiempo en esta ciudad. Y aquí viene la primera historia. En estas circunstancias tenemos como primer protagonista que nos presenta en la Biblia a un centurión. ¿Y qué es un centurión? Era un soldado. Era un soldado romano a cargo de cien personas. Llegar al puesto de centurión no era cualquier cosa. Era un puesto alto. Era un puesto militar y era un puesto alto. Capernaum era una ciudad que ameritaba tener este tipo de soldados. Porque era una ciudad un poco más grande. Entonces necesitaban más contingente militar. Este hombre, entonces, este centurión, desde aquí podemos entender, en primer lugar era romano, o sea, era extranjero. En segundo lugar, tenía una posición militar elevada y, por ende, tenía una posición económica también elevada. Y lo que la Biblia nos muestra, este hombre, comienza a mostrarnos el ejemplo que él era para nosotros. Lo primero que dice es que él tenía un criado que estaba enfermo y que estaba a punto de morir. Pero lo interesante es que dice que él lo quería mucho. No sabemos la nacionalidad de este esclavo, de este siervo que tenía, pero sí nos dice la Biblia que lo amaba mucho. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque la Biblia nos muestra de que lo principal como cristianos, los principales mandamientos, a veces nos preocupamos por cosas menos importantes. Pero ¿qué es lo que dice Mateo 22, 36 al 40? Cuando le preguntaban a Jesús, decía, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si usted recuerda los diez mandamientos, es así. Se basa en el amor. Si usted ama al prójimo, entonces no le va a robar, no lo va a matar, ¿verdad? No van a ocurrir algunas cosas que ocurren solamente cuando nuestro corazón no está lleno de amor. ¿Y por qué también es importante traerlo a colación aquí? Aún más porque la ley romana permitía a las personas que tienen un siervo enfermo, si este siervo no podía trabajar, la ley romana le permitía matarlo. O sea, este centurión, teniendo a este siervo a punto de morir, según la ley romana, él tenía todo el derecho de matarlo, pero él no quiso hacerlo así. Y a veces la ley tal vez venía por el tema de qué tan útil podía ser el esclavo, pero este hombre nos da un ejemplo de amor al prójimo. Esto es lo que está diciendo aquí Mateo, ¿no? El segundo mandamiento es semejante al primero. Los dos tienen amor. El primero es amar al Señor y el segundo amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esto es lo que estaba haciendo este centurión. Luego, ¿qué dice? Versos 3 al 5. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Acá hay más detalles acerca de este hombre. La Biblia aquí es interesante porque no va directo a la sanidad, sino que primero nos da las características, no sólo de las circunstancias, sino en especial de este hombre, de este centurión, que ya más o menos estamos entendiendo, ¿no? Entonces, a pesar de su posición elevada como autoridad militar, a pesar de tener una buena posición económica y tener siervos a su alrededor, ahora primero vimos de que él amaba al prójimo y ahora es interesante que él escucha hablar de Jesús. Y esa es la otra parte. ¿Cómo podemos escuchar hablar de Jesús si no hay alguien que lo diga? ¿Tenemos la Biblia, verdad? Sí, pero de pronto no hay nadie que se la lea o de pronto no hay acceso a la palabra de Dios. En Romanos 10, versos 14 al 17, dice, ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el versículo de Lucas? Primero nos está diciendo de que la fama de Jesús se había extendido, ¿verdad? Habían personas encargadas de decir, ah, Jesús hizo tal cosa, resucitó a alguien por aquí, sanó a un ciego por acá, levantó a un paralítico por acá, nos enseñó estas cosas. Había alguien que hablaba de esto. La pregunta es si nosotros estamos haciendo lo mismo. Si nosotros estamos también siendo esos portavoces del Evangelio, esos portavoces de testimonios de sanidades. A veces Dios hace cosas increíblemente grandes, a veces creemos que Dios hace cosas pequeñas, pero Dios siempre está haciendo algo. Y a veces no lo decimos. Y de pronto alguien por allí necesita escucharlo. O simplemente no quieres hablar de lo que Dios ha hecho en ti porque es privado. Perfecto, pero lo que es público, que es su palabra, puedes compartirlo con los demás. Y cuando habla aquí la Biblia, está diciéndonos también que este hombre escuchó hablar de Jesús, y según Romanos dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos alimentar nuestra fe, la Biblia nos está dando una fórmula. Escucha la palabra. Eso es lo que está diciendo. ¿Quieres alimentar tu fe? Pues nútrete de la palabra. Y eso es lo que está pasando aquí. Y vemos la segunda actitud de este hombre. Primero le envía a unos ancianos de los judíos, esos hombres sabios, rogándole que viniese a sanar a su siervo. Y tristemente, hoy en día, escuchamos, yo decreto, yo declaro, no acepto, no como respuesta, solamente nos falta decir, Jesús, te ordeno que hagas tal cosa. ¿En qué cabeza podemos nosotros ordenar a Dios? ¿En qué tipo de teología podemos nosotros ordenar a Dios? Es el Dios creador de los cielos y de la tierra. El que tiene la autoridad sobre todo, el Rey de reyes, Señor de señores. ¿Quiénes somos nosotros? Para imponerle algo a Dios. Este hombre entendía eso. Y él no decía, yo decreto en el nombre. No. Él fue a rogarle a Jesús. Eso se llama oración humilde. A veces nuestras oraciones no son humildes. Y es triste, pero es verdad. A veces nuestras oraciones son llenas de orgullo. Como el ejemplo que está en la Biblia. Señor, te doy gracias porque no soy como ese pecador de ahí. No. El tener fe involucra reconocer quiénes somos nosotros y reconocer quién es Dios. Y cuando entendemos eso, vemos que nuestra posición como humanos, como creación de Dios, simplemente en esa posición. No podemos venir y obligarle a Dios a hacer algo. Debemos entender de que vamos ante Él con una actitud humilde, no con una actitud soberbia. Y este hombre lo entendía. Él que no era judío, que era romano, que en el panteón romano había un montón de dioses, él entendía que al Rey de reyes y Señor de señores, simplemente uno viene con una actitud humilde. Y la pregunta es con qué actitud vamos nosotros ante Dios cuando vamos a una oración, cuando le estamos pidiendo algo. ¿Qué estaba pidiendo este hombre? Sanidad, ni siquiera para él. Era sanidad para su criado. Y en el contexto romano, los criados no valían nada. Eran un objeto, eran una herramienta como tener un tractor, una escoba. Así de simple. No tenían, no les daban el lugar que les merecen como persona. Y a veces es triste de que veamos a las personas como objetos. Si me sirve bien, si no me sirve, se desechaba. Él podía haberlo matado según la ley romana, pero no quiso hacerlo así. Y luego vamos a ver qué pasa. Versos 6 y 7. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurio envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Estas palabras también de un extranjero, de alguien que era parte de la nación que oprimía a Israel. Entonces, él estaba diciendo, ahora, Señor, no soy digno. Pero antes de hacer todo lo anterior, recuerde que fue lo que pasó en los versos anteriores. Él mandó a unos ancianos, ¿verdad? ¿Y qué dijo a los ancianos? Señor, ven a mi casa. Y ya cuando Jesús estaba en camino, ahora manda a unos amigos y dice, Señor, no entres en mi casa. A ver, ¿cómo es esto? ¿No que estás diciendo de que venga a mi casa y ahora que voy a tu casa, no quieres que entre a tu casa? ¿Qué está pasando? Bueno, habían algunas connotaciones también sociales, digamos, de la época. Un judío no podía entrar en la casa de un gentil porque era considerado inmundo y más aún, rabí. entonces Jesús como maestro ante la sociedad, no ante Dios, ante la sociedad, si él iba a la casa de un no judío, era considerado inmundo. Entonces, este hombre no judío sabía eso también y él reconoció no solamente que era humilde, sino que también reconoció su propia bajeza en comparado con el Señor. Y recuerda lo que vimos antes, ¿qué habían dicho a los ancianos? Cuando lo envió a los ancianos, ellos dijeron, Señor, este hombre es digno de que le concedas esta petición porque el hombre nos hizo una sinagoga, una buena obra y eso también es importante entenderlo. ¿Quién construyó esa sinagoga? No fue el gobierno, no fueron los discípulos, fue un hombre. ¿Cuánto costaría una sinagoga? No tengo iderma, pero seguramente costó mucho dinero. Y la fe de este centurión hizo también que pusiera sus propios recursos, los de él, para el engrandecimiento de la obra de Dios. Y así es como funciona. La Biblia dice más bien aventurado es dar que recibir. Y a veces nos hemos acostumbrado a recibir, a recibir, a recibir, pero no a dar y luego solo recibimos y como nos damos, pues igual seguimos en aprietos. Pero cuando usted da, haga la prueba y verá cómo cambian las cosas. La actitud mismo del corazón es diferente. Cuando usted da con alegría y más aún cuando da para el sostenimiento de la obra del Señor, va a ver cómo Dios le va a seguir bendiciendo también. Pero bueno, continuemos aquí. Este hombre dice yo no soy digno que entres bajo mi techo. A ver, algunas veces hay enseñanzas, hay prédicas que hablan acerca de la dignidad entre comillas que nosotros tenemos como personas o como hijos de Dios. Entonces, hay personas que se confunden y dicen, bueno, ¿qué mismo? ¿Somos dignos o no somos dignos? ¿Qué quiere decir esto? Vamos entendiendo, hay dos connotaciones de esta palabra. La primera tiene que ver con el valor que se le da a una persona sabiendo de que es creación de Dios, más aún si es hijo de Dios, sabiendo que Jesús vino a morir por esa persona. Entonces, como valor, tiene mucho valor. Pero la otra connotación de la palabra digno es merecedor y como merecedores en cambio no somos merecedores que es diferente porque nuestra justicia es tan pequeña, nuestra santidad es tan pequeña y nuestra moral es tan pequeña que no alcanza los estándares de Dios. A eso se refiere cuando dice aquí no soy digno que entres en mi casa. O sea, Jesús, yo en realidad pertenezco a ese pueblo que oprime a Israel. Solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano. Hay otras personas en la Biblia que han dicho Señor, yo no soy digno. ¿Se acuerdan? Uno de ellos es Juan Bautista. Juan Bautista dijo yo no soy digno ni de desatarle la correa de los zapatos. Pero vamos a ver uno de Pablo. Primera de Corintios 15 versos 9 y 10 dice, hablando Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no estaba hablando de tamaño, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía en la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. Cuando usted abre la Biblia y va al Nuevo Testamento ¿quién tiene más cartas? Pablo, Pedro, Judas, Santiago. ¿Quién tiene más cartas? Pablo. Cuando usted lee el Nuevo Testamento ¿quién viajó más y predicó más? Pablo. ¿Verdad? ¿Y qué diríamos nosotros? Puchica, Pablo, tremendo hombre, ¿verdad? ¿Y qué dice Pablo de sí mismo? Dice, soy más pequeño de los apóstoles. Pablo dice de sí mismo yo no soy digno y más adelante dice todo lo que soy no lo soy por mí. Todo lo que soy lo soy por Dios. A esa clase de humildad es la que la Biblia se refiere. Esa es la clase de humildad que tenía también este centurión. debemos reconocer es importante reconocer de que todo lo que somos o todo lo que Dios nos haya dado o en lo que nos haya usado ha sido simplemente por su gracia. Ha sido porque él así lo ha querido. Pablo pudo haber dicho yo soy el más valioso de los apóstoles porque yo soy el que más ha viajado el que más ha hecho pero no lo dijo. Él dijo soy el más pequeño. y ojo esto no es baja autoestima esto no es falsa modestia esto es reconocimiento de que todo lo que somos y de que todo lo que tenemos viene simplemente porque Dios así lo ha querido por su generosidad por su bondad y porque Dios nos ama simplemente por eso. Pablo hablaba en serio él se consideraba a sí mismo pequeño recuerde lo que él hizo antes de ser cristiano antes de convertirse Pablo era perseguidor de la iglesia Pablo consentía con el asesinato de cristianos pero después de convertirse todo ese mismo ímpetu que él tenía para perseguir y aún más ahora lo dio para la causa del reino de Dios y si usted pone las dos cosas en la balanza pues Pablo como cristiano hizo muchísimas más cosas trajo a la vida espiritualmente hablando a mucha más gente de la que pudo aprobar en su anterior vida para que muriera pero a pesar de todo eso él seguía considerándose como alguien pequeño la pregunta es cómo se considera usted mismo yo no hablo de autoestima ojo hablo de lo que pensamos que merecemos y a veces creemos en verdad creo que es hasta humano pensar esta semana Dios me ha portado bien y como me ha portado bien tengo derecho a que me bendiga de una manera especial esta semana no sé si usted ha pensado eso pero a veces sí me ha pasado esta semana ha estado chévere y de pronto Dios va a premiarme con algo no pasa nada ¿por qué? porque es Dios pues hermano él verá que hace él verá cuando lo hace también ahora ¿qué tipo de fe también tenía este hombre? una fe que confiaba en la palabra de Dios recuerde que él dijo bueno señor di la palabra vamos a ver qué dice versos 8 y 9 porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe este hombre en su posición entendía lo que significaba la palabra autoridad es decir él podía decir una palabra y bastaba con eso para que los que estaban bajo sus órdenes tenían que hacerlo ¿cómo ocurrió la creación? recuerden Génesis ¿qué hizo Dios? dio la palabra nada más y se hizo este hombre estaba entendiendo el poder que tiene la palabra de Dios y tristemente a veces minimizamos la palabra de Dios y es más hasta la contradecimos hay un seminario bíblico aquí en mi país que no voy a decir el nombre por ética pero ellos enseñan cosas como el libro de Job no es verdad el libro de Job es un cuento y es un seminario ¿cómo puede ser tal cosa? alguien que estuvo estudiando ahí me escribió y me dijo oye estoy en un seminario ah chévere y me dijeron esto ¿cómo así? y esta persona también comenzó a tener dudas pues ¿cómo es que en un seminario te dicen que ese libro no es cierto? este hombre en cambio entendía el poder que había en la palabra de Dios impresionó a Jesús imagínese ¿en qué sentido? en la Biblia hay dos ocasiones que registra en que Jesús se asombró la una es esta ante la fe de este centurión de un extranjero y la segunda la incredulidad de Israel ¿en cuál de los dos lados quiere usted estar para decir que Jesús se asombró ¿en la fe o en la incredulidad? ¿por qué se asombró en la incredulidad? era su pueblo Israel y no le creyeron pero este hombre extranjero le creyó dice Spurgeon voy a leer algo bueno tal vez se han dado cuenta me gusta mucho lo que este hombre enseña he leído algunos de sus sermones hay una parte que lo voy a transcribir dice tu fe no asesinará a tu humildad tu humildad no apuñalará a tu fe pero los dos irán de la mano al cielo como un hermano valiente y una hermana bella uno audaz como un león y el otro manso como una paloma uno regocijándose en Jesús y el otro sonrojándose a sí mismo está hablando de cómo es cómo es que la fe obra en el creyente y luego en el verso 10 para cerrar esta parte de la historia dice y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo lo que Jesús vio en este hombre es y lo digamos que lo ensalzó es la fe y qué quiere decir el hecho de que la fe de este hombre pudo hacer que sea recompensada en que Jesús sanó al enfermo Santiago 1.6 dice pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra habíamos visto de que al principio de que vamos a ver dos historias en las cuales hay personas afligidas ahorita vemos a un centurión afligido pero por supuesto el enfermo también está afligido ¿verdad? ¿quién se siente feliz cuando está enfermo? nadie creo ahora vamos a un caso diferente una mujer ahora es la protagonista Lucas 7.11.12 dice aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad aquí la historia es totalmente diferente los personajes son totalmente diferentes anteriormente era un hombre de alta posición y con recursos y ahora es una viuda antes de ver hay dos tipos de multitudes también los que vimos anteriormente personas aquí hay dos tipos de actitudes de esta multitud la una multitud iba con Jesús y la otra iba con la viuda la que iba con Jesús era la que sabía que Jesús sanó a este siervo del centurión los que iban con la viuda sabían de que iban a enterrar al único hijo de su madre la una multitud iba con alegría la que iba con Jesús mira Jesús sanó la otra multitud iba con tristeza ay se murió hay un contraste grande verdad pero la buena noticia es que en esta segunda multitud que va triste que va a un entierro donde está una viuda esas estaban aún más afligidos pero Jesús estaba pasando por allí que podemos entender de esto primero de la mujer tenía un pasado doloroso porque era viuda el hecho de enviudar en Israel no es como ahora era una cosa mucho más difícil para una mujer antes las mujeres no es que iban a trabajar y percibir un sueldo no nada de eso entonces el tener al haber enviudado el haber perdido a su marido significaba que económicamente ya iba a pasar un gran problema tenía un presente amargo y iban a enterrar a su único hijo posiblemente este hijo podía haber sido un sustento económico para su madre pero no murió y ahora lo van a enterrar y por ende tenía un futuro sin esperanza sin esposo sin hijo sin dinero y su única fuente de consuelo posiblemente su hijo después que murió su esposo fue cortada ¿cómo estaría la esperanza de esta mujer? ¿cómo estaría el corazón de esta mujer? viuda y luego pierde a su hijo no sé si se ha sentido de alguna manera en que parece que el pasado ya estuvo mal el presente está terrible y el futuro está peor y eso es lo que está planteando aquí la biblia para esta mujer porque era su situación real en ese momento pero entra en escena el Señor Jesús y cuando el Señor Jesús entra en escena todo cambia versos 13 y 15 y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que llevaban y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre que hay un montón de cosas primero el Señor la vio no tenga duda de que cuando usted está afligido Dios lo está mirando no tenga duda de que esas lágrimas no han subido al cielo no tenga duda de que su oración Dios no la ha escuchado Dios si la escuchó y Dios va a verla y no solo la va a ver de que manera lo va a ver dice aquí que se compadeció de ella es decir lo va a ver con compasión que es eso de la compasión es cuando uno se mueve con amor a actuar en beneficio de la persona que se siente mal que está afligida como en este caso la viuda y luego que dice el Señor no solamente que la vio y no solo se compadeció porque puede quedar ahí no uno puede decir ay pobrecito y nada más no Jesús entra en acción y lo primero que hace es hablarle a la viuda y lo que le dice a la viuda es no llores a ver como es esto murió la esposa murió el hijo y ahora no llores parecería no pues Jesús como es eso es un dolor grande creo que tengo derecho a llorar es un dolor muy grande porque Jesús diría no llores porque no llores en este momento es una palabra de consuelo es una palabra que te está de esperanza porque te está diciendo algo va a cambiar o sea deja de llorar porque algo va a ser diferente a veces para nosotros decir no llores sí sí es palabra mágica ya no vamos a llorar no cuando lo dice el Señor es diferente porque cuando Dios entra en acción y dice no llores es porque está diciéndote algo va a cambiar de aquí en adelante y luego ya deja de hablarle a la viuda ahora tocó el féretro en el anterior milagro Jesús no tocó a nadie no él solo dijo bueno llegaron y estaba sano el enfermo pero ahora tocó el féretro y lo tocó por una razón porque luego dice que los que lo llevaban se detuvieron ¿por qué? porque él paró todo lo que estaba pasando en ese momento todo ese futuro incierto todo ese pasado doloroso ese presente terrible en ese momento estaba parando luego los que iban cargando al muerto tuvieron que parar porque Jesús simplemente tocó el féretro él está diciendo stop aquí las cosas van a cambiar y si su vida se encuentra en un pasado malo y ve que su futuro está terrible pues pare ¿verdad? diga al señor toca esto y pare y vamos a ver lo que va a pasar después ahora le habla al muerto joven dice a ti te digo levántate Jesús le habla al muerto como si estuviera vivo ¿por qué? porque de eso se trata el milagro ¿verdad? de eso se trata la fe las cosas que aún no son como que si ya fuera de eso se trata la fe entonces Jesús simplemente le está diciendo a este hombre a este joven que estaba muerto levántate y que es lo que la consecuencia inmediata se incorporó se incorporó el que había muerto dice y comenzó a hablar ¿qué significa esto? primero la orden era extraña la orden la orden de levántate era extraña porque era dicho aún muerto pero a veces Dios tiene esas órdenes un poco extrañas ¿cómo señor? esta parte no parece tener sentido pero si lo pide Dios va a tener sentido y va a tener una consecuencia tremenda porque luego este hombre se levantó este joven dejó ese estado pasó de muerte a vida literalmente y eso es el evangelio pasar de muerte a vida de muerte espiritual a vida espiritual eso es el evangelio no se trata de ser perfectos se trata primero de estar vivos y después de estar vivos ser irreprensibles el llamado de la Biblia es a la santidad y si vimos acerca de la perfección no es el tema ya estaba en el pasado usted lo puede revisar en YouTube también pero cuando Jesús también hace esto no solamente que el hombre se levanta ahora dice que comenzó a hablar claro solo los vivos hablan hermano solo los vivos en el Señor pueden compartir el evangelio y por último lo dio a su madre esto fue una reunión increíble imagínense ahora el corazón de esa madre ver que su hijo se levanta hasta ahí ya luego que habla peor todavía y ahora que Jesús a ver reúnanse ¿cómo estaría? esa es la voluntad de Dios donde hay aflicción donde hay muerte puede poner vida donde hay separación puede poner unidad Jesús está juntando de nuevo una familia de dos miembros pero es una familia no importa cuántos miembros tenía en ese momento así que es importante para Dios también la unión familiar es importante para Dios la unión padres e hijos madres e hijos los volvió a reunir y le aseguro que las cosas de ahí en adelante para esa familia fueron diferentes estoy seguro que no se comportaron ya como antes porque valoraron más la vida porque ella valoró más a su hijo y su hijo valoró más a su madre cuando Dios interviene pasan esas cosas nuestra perspectiva de la vida cambia y valoramos las cosas que antes no valorábamos y eso hace el evangelio también en nosotros en Juan 5 24 dice de cierto de cierto os digo que el que oyere mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida y esa es la otra parte del evangelio que los pecados del pasado fueron perdonados y ahora es una nueva vida en Cristo Jesús verdad versos 16 y 17 y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor la consecuencia hacia las personas los testigos que estaban allí ahora ¿cuál fue la consecuencia de la viuda? pues ya se imagina la alegría tremenda reunirse con su hijo una familia nuevamente unida una esperanza restablecida un futuro nuevamente esperanzador pero ahora los demás que están observando tuvieron miedo y glorificaban a Dios eso es lo que debe hacer el evangelio en los demás cuando ven lo que Dios ha hizo en nosotros es decir glorificarle a él darle la gloria a él recuerde que de eso se trata se trata de que todo lo que pasa recuerde lo que dijo Pablo hace un momento que lo leímos todo lo que soy es por la gracia de Dios todo lo que la viuda en ese momento tenía y todo lo que pasó fue por la gracia de Dios en Juan 11 25 y 27 le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? le dijo sí señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo la pregunta para nosotros es la misma ¿cree usted esto? ¿cree que Jesús es el Hijo de Dios y que le puede pasar de muerte a vida? pues si se siente muerto hoy es el día en que puede pasar a vida y las palabras del pueblo es Dios ha visitado a su pueblo Salmos 142 medita en este verso yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados si usted se siente afligido necesita algo Salmos dice Dios lo va a tomar a su cargo y eso es mejor que usted mismo lo tome a su cargo póngase de pie para concluir por favor como conclusión somos pueblo que debe estar atento a la voz de Dios el amar al prójimo no es una sugerencia ¿verdad? es una orden divina la fe reconoce la grandeza de Dios da testimonio de sus hechos nos permite ser humildes y especialmente nos hace confiar en la palabra de Él y cuando todo parece que está perdido Jesús puede hacer un milagro y cambiarlo todo no importa que tan imposible parezca el problema nada es difícil para el Señor ¿verdad que a veces estamos con me duele la cabeza ahora es fácil ¿no? luego es cáncer ah no pues eso ya es más difícil pero Dios no dice es cáncer voy a necesitar más de mi poder ¿no? para Él es lo mismo un dolor de cabeza el cáncer crear los cielos y la tierra solo tiene que decirlo y no se olvide Dios actuará en medio de tu aflicción y cuando lo haga dele gloria a Él oremos Señor te agradecemos por tu palabra Señor y por la esperanza que pones en nosotros sabiendo de que cuando estemos afligidos tú puedes hacer un cambio en nuestra vida Señor gracias por haber cambiado nuestra vida Padre por habernos pasado de muerte a vida y ayúdanos a vivir en santidad y a vivir de tal manera que te demos gloria con nuestras palabras con nuestras acciones y con nuestros pensamientos Señor y si alguien está enfermo ahora mismo de los que están presentes Señor o su familiar te pido que en tu misericordia tú mandes la palabra Señor y le sanes en el nombre de Jesús Amén ah las ofrendas y los diezmos Señor también bendice las ofrendas y los diezmos que tu pueblo ha traído en este día Señor y ayúdanos a poderlo manejar de tal manera que seamos sabios en invertir en engrandecer tu reino Señor en el nombre de Jesús Amén Amén